La playa, el sol, las terrazas de verano son protagonistas indiscutibles de esta estación. Elementos a disfrutar en el periodo estival, pero no los únicos que disfrutan. También lo hacen ellos, los mosquitos. En el Centro de Salud de Aldaya, las atenciones por picaduras de este insecto aumentan de manera exponencial durante el verano. Y por ello, desde la coordinación de enfermería, se dan una serie de pautas para prevenir las picaduras. En esta época están aumentando mucho los casos de picadura, de tigre y de no tigre. Porque es verdad que hay que recordar que sigue existiendo el mosquito autóctono. El mosquito tigre tiene una morfología fácil de identificar. Vive unos 5 milímetros, tiene franjas negras y blancas a lo largo de su cabeza, cuerpo y extremidades. Y sobre todo anida sus larvas en zonas donde hayan aguas residuales, aguas estancadas. Evitar los sitios al aire libre que tengan mucho acúmulo de agua, sobre todo en platos de macetas o piscinas. Evitar, dicen también, he estado leyendo, que la ropa negra es lo que más les atrae. Porque el mosquito tigre además no solamente pica por la noche, sino que también tiene un ciclo diario. Entonces por el día también te puede picar. No usar aromas florales y todo esto que les llama mucho la atención. Usar repelentes, evidentemente, e insecticidas en las viviendas y mosquiteras. Los niños son los que más padecen las picaduras del mosquito y los que menos pueden controlar rascarse. Precisamente en adultos y pequeños, rascarse complica la curación. Cuando introduce el pico, nos introduce la saliva y con esa saliva se produce una toxina, que es la que produce el eritema, o sea, la rojea de la piel, una papulita, que es la elevación típica que se produce con la picadura, el picor y el escojador. A las dos o tres horas, cuando sale el abón típico que vemos lo que es la picadura en sí, y es cuando empieza el picor. Entonces lo ideal sería poner hielo o frío local en la zona, eso reduce el picor y la inflamación, pero es verdad que es muy molesto el picor, entonces, aunque no quieras, vamos a estar rascándonos. Entonces lo ideal es poner una crema con un poquito de corticoide, porque también ayuda a reducir la inflamación y el picor al mismo tiempo. Las picaduras de mosquito no causan reacción alérgica, sí hipersensibilidad a la saliva que inyecta el insecto al picar. A su vez, son transmisores de enfermedades, pero su incidencia es mínima. Hay muy pocos casos, es verdad que tampoco vamos a crear un alarma social por esto, porque es posible, hay poco, pero la posibilidad está ahí, entonces las prevenciones siempre. La coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Aldaya afirma que es la hembra la que pica, por alimento y para poder reproducirse, y desmiente también falsos mitos. Ellos van más al componente químico de la persona, más que nada porque al respirar desprendemos CO2, entonces se supone que ese CO2 tarda mucho en mezclarse con el aire que te rodea, y entonces los mosquitos lo detectan rápidamente. Eso junto a la flora microbiótica que tenemos en la piel, y también pican más en las zonas inferiores porque los pies tienen mucho microbio. Entonces eso es fundamentalmente lo que más les atrae. O sea, que no es por la sangre dulce ni porque les gustemos más, no podemos hacer nada contra eso. Nadie se libra de la picadura de mosquito en verano, y por ello es recomendable seguir estos consejos de prevención y de cuidados de enfermería para disfrutar del buen tiempo sin molestias.